¡Hey! ¿Cómo estás? Soy Carolina Millán y te doy la bienvenida al primer episodio de mi serie, de la segunda temporada de mi serie, Diarios de una Afiliada. Lo que voy a estar compartiendo contigo en este vlog y en los siguientes episodios es mi participación en el lanzamiento de Tony Robbins y Dean Graciosi a través de su desafío Time to Thrive Challenge. Esta, ¿por qué dije la segunda temporada? Porque en 2021 hice también una serie que le llamé Diarios de una Afiliada y estuve documentando detrás de cámaras todo lo que hice para promover el lanzamiento y cómo generé más de 24 mil dólares en comisiones. ¿Voy a superar esa meta este año? No lo sé. La verdad es que me encantaría igualarla o superarla, pero lo que voy a estar compartiendo contigo aquí es, bueno, paso a paso todo lo que voy a hacer, lo que ya estoy haciendo porque el lanzamiento ya comenzó y mucho, mucho más. Así que si quieres aprender sobre marketing de afiliados, ¿a qué le deberías poner atención antes de promover un lanzamiento? Y todo lo que yo he aprendido en más de 10 años de experiencia como afiliada exitosa, quédate entonces hasta el final de este video. Muy bien, me alegro que te hayas quedado para el video. Te estoy saludando en este momento, estoy en un departamentito aquí en el sur de Francia, en un departamento chiquitito, que le pertenece a mi suegra, la mamá de mi esposo. Y estamos literalmente en el campo y hasta el día de ayer no teníamos conexión a internet, por lo menos no teníamos una conexión decente a internet. De hecho, mi celular, no sé si alcanzas a ver, pero mi celular, mi celular no tiene señal. Si ves ahí dice, no service, no service, sin servicio. Porque de verdad estamos en el campo. Y es genial estar desconectada, genial poder descansar un poco. Hace tres años que no veníamos a Europa, la última vez que venimos fue en 2019, antes de la pandemia. Y en todo ese tiempo, pues claro, pasaron muchas cosas en el mundo, desde luego. Y uno de los acontecimientos fue que llegó la fibra óptica aquí a Meur, que es la ciudad donde vive, ni siquiera es una ciudad, es un pueblo de 300, 400 habitantes. Pero llegó la fibra óptica y ayer, literalmente, ayer le instalaron la fibra óptica a mi feira. Así que feliz, feliz, porque ahora puedo grabar estos videos y subirlos para que mi equipo los pueda editar a tiempo y poder compartir esto contigo. Una de las cosas que más me gusta a mí de trabajar por internet es precisamente esto, que puedo trabajar desde cualquier lugar del mundo mientras haya una buena conexión a internet. Y si no hay tan buena conexión, me puedo desconectar. Y no necesariamente mi negocio tiene que sufrir porque no tengo acceso. Por unos días, por lo menos. Otra cosa que quería decirte, ¿no? Con relación al marketing de afiliados, antes de ir al contenido, porque te voy a mostrar aquí en mi computador todo lo que estoy haciendo para este lanzamiento. Pero lo que me encanta del marketing de afiliados y por qué sigue siendo una fuente interesante de ingresos para mí, no es mi principal fuente de ingresos como lo fue hace muchos años, y ya te voy a explicar por qué más adelante. Pero lo que me encanta del marketing de afiliados es que puedes enfocarte solamente en llevar tráfico de calidad, tráfico de prospectos de calidad, a una oferta, ojalá comprobada, de alguien más, y no preocuparte de entregar el producto, no preocuparte del servicio al cliente, no preocuparte del postventa, no preocuparte de los reembolsos. O sea, si hay reembolsos, tú no los tienes que procesar. Por supuesto, sí, te van a descontar de tu comisión, pero tú no tienes que estar pendiente de procesar reembolsos, ni siquiera de aceptar pagos. En fin, es un excelente modelo de negocios y lo recomiendo a cualquier persona que esté iniciando en internet, o aunque ya hayas iniciado, pero especialmente si estás iniciando y todavía no tienes un producto, el marketing de afiliados puede ser una forma muy interesante de, digamos, de aventurarte, de empezar a hacer negocios digitales. Y vas a aprender mucho. Muchas de las habilidades que yo he aprendido de tráfico, copywriting, email marketing, video marketing, las aprendí gracias al marketing de afiliados. Y eso me ha permitido a mí, luego de esas mismas habilidades, aplicarlas a la venta de mis propios productos y servicios, que es, al final, lo que yo le recomiendo a cualquier afiliado que haga eventualmente, tener tus propios productos y servicios. ¿Por qué el marketing de afiliados no debería o deberías evitar que fuera tu única o tu principal cuenta de ingresos? Porque si bien tiene todos esos plus que acabo de describir, todas esas ventajas, también tiene una gran desventaja, que es, precisamente, que el producto no es tuyo. Y al no ser tuyo el producto, ¿qué significa eso? Significa que tú no controlas la calidad del producto, y te voy a dar algunos tips para que, bueno, esa parte la puedas supervisar un poco más, ni tampoco controlas lo que puedan hacer los fundadores, o si cierran la empresa, o si tienen algún problema legal, en fin, y puedes llegar a perder tus ingresos así de la noche a la mañana. Fue algo que me ocurrió a mí hace algunos años. Por lo tanto, ¿el marketing de afiliados debería ser una fuente de ingresos para ti? Sí, pero deberías tener múltiples fuentes de ingresos. Ojalá no promover una sola oferta, sino que varias ofertas como afiliado, para que si una falla, tengas otras que promover. Pero, en fin, eso es lo que quería comentarte. Ahora vamos a ir directo al contenido de este lanzamiento. Lo que estás viendo ahora es, esta es la landing page, esta es la página de captura del desafío Time to Thrive, que están haciendo Tony Robbins y Dean Graciosi. Tienen una serie de speakers espectaculares. Ahí puedes ver a Russell Branson, Brendan Burchard, está Jenna Kutcher, está Gloa Tanmo, ella es muy, muy motivacional, y está Matthew McConaughey, el actor. Por si lo conoces, va a ser también un speaker. En este momento, mientras grabo este vlog, faltan cuatro días para que empiece el reto. Cuatro días y cuatro horas. El reto comienza el 2 de agosto de 2022, y hoy es 29 de julio. Entonces, esta es la página de captura. Cuando veas este video, probablemente, probablemente ya no vas a poder ver esta página, pero si vas a carolinaslink.com, estamos poniendo ahí el enlace en la pantalla, carolinaslink.com, puede ser que todavía te redirecciona a esta página, o quizás ya te va a enviar a una página diferente, dependiendo de cuándo veas este vlog. Lo que hace esta página de captura, lo que debería hacer cualquier página de captura, es desde luego venderte, ¿qué cosa? Venderte que participes en el reto. Ese es el único objetivo de un embudo de ventas. Y al mismo tiempo que te vende esa idea, de que tomes acción, rebatir algunas objeciones. Entonces, por ejemplo, aquí dice, oye, ¿por qué esto es para mí? Porque esto es para mí. Entre paréntesis, el reto es en inglés, por eso que todo lo que ves aquí está en inglés. Después, aquí te dicen, mira, estos son algunos de los nichos en los cuales nuestros estudiantes han participado. ¿Qué es lo que vas a aprender en el desafío? Día 1, 2, 3, 4, 5. Es un desafío de 5 días. Y si me conoces, sabrás que yo hago desafíos de 5 días también. Y de hecho, la misión de ellos está súper alineada con lo que yo hago. Aquí te dicen qué es lo que está incluido, qué es lo que recibes. Y también te resaltan mucho que es gratis. ¿Quiénes son los speakers? Es una página muy, muy bien hecha para un evento gratuito. Mucho, mucho detalle. Y al final, estás listo para ir de solamente sobrevivir a prosperar. Lo que te quiero comentar aquí también, antes de ir a mostrarte ya mis campañas y los resultados que tengo hasta ahora. Llevo aproximadamente 10 días promoviendo. Un poquito más, quizás, de 10 días desde que empecé mis anuncios. Es que cuando haces un desafío, y este es mi método de lanzamiento favorito, los desafíos, ¿ya? Y tengo un curso, de hecho, que se llama Lanza tu reto. Si te gustaría aprender cómo hacer desafíos, como este tipo de evento, y cómo puedes lanzar tus cursos, tus coachings, incluso tus productos físicos, lo que sea que estés vendiendo a través de desafíos, te invito a que vayas a lanzaturreto.com. Te puedes echar una mirada y también a mi programa Lanza tu reto. Ahora, ¿por qué me gustan estas actividades? Porque tienes 5 días, en general más de 5 días, 5 días en general, como 10 días, durante los cuales vas a estar compartiendo con una audiencia. Y eso permite que construyas confianza, que puedas construir una relación con esa audiencia antes de venderlas, antes de hacerles la oferta. También me encantan los webinars, también enseño cómo hacer webinars. Los webinars siguen siendo muy, muy efectivos. Pero a la hora de vender productos de mayor ticket, o a la hora de querer generar un impacto mayor y construir una comunidad y fortalecer tu marca personal, creo que los desafíos ayudan mucho, mucho más que los webinars. Es por eso que yo misma hago retos. De hecho, si quieres participar en mi próximo reto, todavía no tiene fecha, pero te puedes inscribir en la lista de espera según cuando veas este video. Solo tienes que ir a retolanzatucurso.com. Y te puedes inscribir en la lista de espera si es que no están abiertas las inscripciones. Muy bien. Ahora te voy a mostrar las estadísticas de mi campaña hasta ahora. Lo que estás viendo aquí en este momento, este es el back office o el portal de afiliados. Y aquí está la fecha. Estamos a 29 de julio. Aquí me muestra la actividad total desde que empecé a promover. Tenemos 2.900 hits. O sea, podría decirse veces que se ha llegado a la página de captura. ¿Ya? Hits o... No son necesariamente clics. ¿Ok? Son visitas a la página de captura. 1.097 opt-ins. ¿Ya? Entonces tenemos aproximadamente un 33-35% de opt-in rate, que está bastante bien, sobre todo porque empecé a enviar tráfico a través de YouTube. Y el tráfico a través de YouTube históricamente tiene menos tasa de conversión. En el caso de este tipo de campañas, ojo, no es que el tráfico de YouTube no funcione. Lo que pasa es que vas a tener mucho más clics, más baratos, pero vas a tener menos personas que hagan opt-in. ¿Por qué? Porque el tráfico en YouTube, al igual que en Facebook, pero en YouTube aún más, es tráfico de interrupción. ¿Ok? Y tenemos 20 ventas. Estas 20 ventas que ves aquí, ya estos 855 dólares que ya generé en la campaña, estas son comisiones que ya me gané. Es del upsell, ya que es un upsell cuando tú te inscribes en el reto. En esta página que está acá, mira, nos vamos a inscribir. Cuando tú te registras al reto, inmediatamente hay un upsell. Hay una oferta, una oferta que es lo que se llama un one-time offer, una oferta que te hacen una sola vez y aquí aparece, se está cargando, pero va a aparecer un video ahí de Tony y Dean y te van a ofrecer un, lo que se llama el upsell por 47 dólares. De esos 47 dólares nos están dando el 90% a los afiliados, lo cual es súper generoso y ¿por qué lo hacen? Porque nos quieren incentivar aún más, ¿cierto? a que promovamos. Entonces, de esos 47 dólares yo me llevo aproximadamente 42 y 50 o algo así, no recuerdo el número exacto. Luego, otra cosa muy bonita que están haciendo es que solamente por poner tu nombre y tu email ellos donan una comida a una persona necesitada a través de una organización que se llama Feeding America, solamente por poner tu mail. Pero si además compras el upsell de 47 dólares ellos donan 50 comidas más, 50 more meals a tu nombre. Entonces, en total, desde que partió el reto, partió la promoción del reto, ya han donado un millón 200 comidas a personas necesitadas. Vamos a ver qué más va en cuanto va a terminar cuando ya comience el reto. Lo otro que quería mostrarte aquí y esto es súper cool y algo que a mí me encanta como afiliada es la habilidad de hacer tracking. Tracking o seguimiento. Entonces, lo bueno es que aquí nosotros podemos crear enlaces dinámicos para... lo que quiero... a lo que le quiero hacer seguimiento. Y todos los enlaces van a la misma página, pero tú le agregas el pequeño código aquí o una palabra clave o algo que te permita a ti saber, ok, en dónde estoy usando este enlace en particular. Esto es lo que te decía cuando dije que YouTube, las tasas de conversión o las tasas de opt-in tienden a ser más bajas porque también los clics son más bajos. Pero aquí vas a ver que tengo 388 hits, ya, hits, visitas y solamente 84 opt-ins. O sea, una tasa de opt-in de menos del 25%, ya que es bastante baja. En cambio, en algunas otras fuentes de tráfico, ya, como por ejemplo mi podcast, aquí puedes ver podcast, tenemos 115 visitas y 50 opt-ins, ya, eso es más del 40% de opt-in. Y así es, bueno, con varias campañas. Luego hay otras a las que no le fue nada bien. Acá tuve 97 visitas y cero opt-ins. Entonces, cuando yo veo que hay una campaña en la que, oye, estoy recibiendo visitas, casi 100 visitas y nadie puso su correo, nadie entró, pum, la apago, ¿ves? Esta otra también es con tráfico tibio, entonces acá tenemos 50% de opt-in. Muy buena esta. Y así, ¿no? Y también puedo hacer seguimiento de cuáles son los mails que he mandado, ya, si estás en mi lista de correos, aquí puedes ver, este es el email que mandé el 28 de julio, le puse específicamente un enlace con seguimiento, 26 de julio, y también en inglés, a mi lista en inglés, July 21st, July 22nd, y así yo puedo ver que, oh, mira, el mail que mandé el 21 de julio me generó una venta, el mail que mandé el 28 me generó una venta, ya, el mail que mandé el 24 me generó una venta, el mail que mandé el 22 me generó tres ventas, y fíjate también en la tasa de opt-in, es más del 50%, 220 clics o visitas, 146 opt-ins, tres ventas, ya. Quería compartir eso contigo, es súper cool, es muy cool, pero, pero, ¿cuál es el pero? no todos los programas de afiliados tienen este nivel tan robusto de seguimiento y que permitan a que el afiliado ponga todos esos, crear como subenlaces, por así decirlo, pero todos los enlaces van a la misma página, pero, al yo poner esa palabra clave o frase clave al final del enlace y construir todos estos links, me permite a mí saber exactamente qué está funcionando y qué no, y cuando ves qué está funcionando y qué no, ¿qué haces? Haces más de lo que funciona. Ahora bien, estamos solamente en el día, bueno, faltan cuatro días para que comience el reto y ya para ir finalizando el blog, ¿por qué no estoy segura si voy a poder superar las ventas que hice el año pasado? Simplemente por un motivo y es que los anuncios y el tráfico están mucho más caros, están mucho más caros que hace un año. Cuando participé en este lanzamiento el 2021, estaba saliendo mucho más barato generar un registro y ahora me está saliendo mucho más caro, casi el doble, me atrevo a decir. Por lo tanto, quiero usar y quiero utilizar el mismo presupuesto que el año pasado que fueron 5 mil dólares. El año pasado un poquito más, casi 6 mil dólares invertí en tráfico en 2021 y generé 24 mil dólares. Puedes ir a ver la serie si quieres, está en mi canal de YouTube, vamos a poner el enlace acá al primer capítulo, diario de una afiliada de la temporada 1. Vas a ver, súper transparente, te muestro todos mis números. Ahora quiero invertir los mismos 5 mil, 6 mil dólares, pero no estoy generando la misma cantidad de registros, estoy generando aproximadamente la mitad de los registros y obviamente si tengo la mitad de los registros, va a estar difícil tener la misma cantidad de conversiones y eso es lo único que me preocupa. Lo que no me preocupa para nada es que yo sé que voy a duplicar, por lo menos duplicar, ojalá triplicar mi dinero, estoy segura, eso me consta. De hecho, solamente, solamente en la campaña, antes de que empiece el reto y antes de que vendan el curso que van a vender, que oye, estaba olvidando decir eso, este es el lanzamiento del programa Project Next. El programa Project Next es un programa de 997 dólares y de esos 997 dólares a los afiliados nos dan el 50%. Ese producto lo van a vender a través del desafío, por ahí, por el día 3 del desafío. Entonces, ahí es donde voy a empezar a ver aún más retorno. Sin embargo, solamente con lo que ya he generado en Optin, aquí te voy a dejar nuevamente, aquí te voy a dejar un pantallazo de las estadísticas que te mostré hace un momentito, ya tengo 855 dólares, 1097 Optins. Entonces, esos 855 dólares van a mi bolsillo y con eso ya voy recuperando un poquito de mi inversión. Así que bueno, eso era lo que te quería compartir, te espero en el episodio 2, ya que lo vamos a estar grabando ya un poquito más cerca, yo creo que dos días antes o el día antes del reto, te voy a mostrar en qué van mis estadísticas y todo y bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo termina esta temporada de un afiliado y espero entonces verte en el próximo capítulo. Una última cosa que te quiero mencionar es que si vas a promover cualquier producto como afiliado o afiliada, asegúrate, asegúrate de que sea de personas en quienes confías, que puedas conocer el producto, que sea de alguien que confías, que sepas quiénes son los creadores, que esté alineado con tus valores, yo estoy en la misma industria que Tony Dean, en la industria de la autoeducación, en la industria del conocimiento, yo también vendo cursos y hago programas de coaching y estoy siempre aprendiendo cosas nuevas y enseñando, entonces estamos muy alineados en nuestra misión de que es poder empoderar a otras personas a que también vendan su conocimiento. Entonces, para mí, este lanzamiento es lo único en lo que me estoy enfocando el próximo, bueno, todo este mes, de hecho, y la mitad de agosto, o sea, en eso me voy a enfocar y estoy viendo este lanzamiento casi como si fuera un lanzamiento propio. Entonces, a la hora de hacer marketing de afiliados, ponle atención a lo que te acabo de decir. Y por último, asegúrate de que sean programas que te paguen altas comisiones porque vas a necesitar los márgenes para poder hacer tus promociones, invertir en tráfico y todo. Y como ellos nos pagan 90% en la entrada y luego 50% en el backend, mí es no-brainer, o sea, no tengo ni que pensar, los dos personas en las que confío casi, casi ciegamente, Tony Dean, dos personas que admiro mucho, a quienes yo les he dado mucho de mi dinero porque he invertido en sus propias. Entonces, todas las ching, 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 todas las cajitas, check, 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 se chequean todas las cajitas y es por eso que estoy promoviendo esto de ahí. Muy bien, ahora sí, finalizamos el primer episodio. Déjame un comentario, dale me gusta si viste, sobre todo si viste hasta el final este video, usa el hashtag lo vi hasta el final o pon en los comentarios lo vi hasta el final y cuéntame si te ha servido, si te ha aportado valor y nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias!